Bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a DotMe chicos Y nos encontramos en el último día chicos del calendario donde vamos a poder conseguir nuestras mascotas chicos Nuestras mascotas de totalmente renos el día 25 y chicos para empezar voy a decirles que espero que estén pasando una hermosísima navidad Hemos estado haciendo directo el día 24 o hasta el 25 toda la madrugada esperando navidad de todos los países del canal Y la verdad que estuvo muy gracioso, muy emocionante y me gustó mucho encontrarlos y poder saludarlos Y bueno un saludo también acá a Nicole Kimmy que saben que tiene su canal que me regaló unos renitos Pero bueno, hoy aparte de poder recobrar nuestro reno vamos a usar la vieja confiable ¿Vale? ¿Por qué hay una vieja confiable? ¿Por qué? ¿Qué vieja es confiable? Porque vamos a tratar de conseguir un reno con el truco de las multicuentas porque creo que muchos están consiguiendo sus renos así Pero primero vamos a ver, vamos primero al costo este del calendario y vamos a cobrar nuestro renito de navidad Uy mira, acá hay un reno A ver, toda la gente está consiguiendo su reno de navidad, miren que bonito Regalo de hoy Está disponible, es también el último día del calendario de adviento Nos vemos el próximo año Uy chicos, está despidiendo chicos Pero miren, este va a ser el mío ¿Vale? Este va a ser mío, este va a ser mío Ahí está Y vamos a poner el nombre una vez Esto no se llama reno ¿Vale? No, ahí está Esto no se llama, este es el mío, este es el mío ¿Vale? Eh, nombre A ver Ru... ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe Rudolph? ¿Cómo se escribe Rudolph? A ver, vamos a buscar Voy a buscar en internet A ver Ru... Dolph Rudolf reno Tengo curiosidad porque yo no sé cómo se escribe Rudolph Rodolfo Ah, Rudolf Rodolfo, vale Rodolfo 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 Salvaje Ahí está Rodolfo Este va a ser mi reno Rodolfo, vale El Rodolfo salvaje Ahí está pues chicos Y bueno Ya justamente tendría chicos Los cuatro renos Pero como dije, vamos a la vieja y confíale chicos ¿Por qué? Primero, miren Vamos a una cosita Justamente tengo el celular acostado Y Voy a Voy a Este, meter mi cuenta de Voy a meter mi cuenta de De Adopt Me Otra cuenta que tengo Para Que ustedes vean chicos Cómo podemos conseguir Bueno, no, a ver Pero voy a tratar de conseguir este Todo los Otro Otro reno Creo que ya muchos saben que se puede conseguir otro reno Si metes otra cuenta Eh Puedes conseguir otro reno más Así que muchos están usando esa técnica, ¿no? De usar multicuentas Bueno, es una nueva técnica Ya saben que el día de ayer Este El día de ayer Salió el perro Este Uy, mi loro Está gritando El día de ayer chicos Salió el perro El perro Un perro que va a estar solamente hasta el día viernes De este De este mes De navidad Y Ese perro tiene una gordita Creo que va a ser La única Una de las mascotas Exclusivas de navidad ¿Vale? Así que chicos Hasta el viernes Tenemos dos días nomás Todos si pueden Consigan esa mascotita Que está Este Totalmente Bien bonita Y bueno A ver Vamos a esperar Que mi cuenta se conecte Aceptamos Ahí está ¿Me escuchan? No sé si se escuchará Pero Estoy con mi celular Y bueno Reclamamos Reclamamos Ponemos Sí A ver Vamos para acá Y si mi cálculo No me fallan La cuenta Debe estar Conectada Acá está Me teletransporto Ah no No me voy a teletransportar Porque Oh si me teletransporto A ver Vamos a verlo De mi celular Saco la puerta de afuera Me voy a teletransportar ¿Vale? Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Dónde estoy? Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ala ¿Dónde estoy? Chicos El secreto de Adorni Por fin revelado No Me voy a teletransportar ¿Vale? A ver Amigos Teletransportar Aquí está Acá está Este es mi otra cuenta ¿Vale? Que está bien hermoso Vale Y esa cuenta Va a reclamar El coso de Mira Es difícil jugar Tú con dos cuentas Voy a tratar Que ponerme un lugar Donde pueda verme Mi otra cuenta Ahí está Acá Y voy a moverlo Con el celular Ahí está Estoy moviéndolo Miren chicos Esa velocidad Cómo camina Ahí va Y nos teletransportamos Para esperar El coso este A ver Ya está Ya está En la parte superior Una cosa que quiero mostrarles Chicos Es que aparte De la mascota Que ha salido La nueva mascota ¿Vale? Que es este el perro Que vale 250 Robux Creo que muchos Ya lo han visto No sé si la han comprado Yo no lo tengo Porque Trataré de juntar El dinero Porque ya no tengo nada Pero 250 Robux Pero también tenemos Tenemos Esto que está aquí Que mucho me han estado diciendo Chicos Esto Próximamente Dice ¿Ven? ¿Qué es esto chicos? Una galleta de jengibre Un gorro ¿Qué es esto? Díganme ¿Qué piensan Que es esto? La verdad que Es algo como que Cuatro Un cuatro ¿Qué significa el cuatro? ¿Será una nueva mascota? ¿Será algo que nos van a dar? ¿O capaz eso ya ha estado Con anterioridad? Eso quiero que me digan chicos Ustedes que saben todo Ustedes que les gusta Averiguar ¿Qué creen que sea eso? Quiero postarles en los comentarios ¿Vale? Y bueno A ver Ya tengo casi todos los juguetes Lo único que me falta Bueno no tengo Hasta me han regalado Me han regalado hasta el trineo chicos Me han regalado un este Este El ganso El cisne Me faltaría solamente el reno ártico Que esto ya está hasta el 10 Lo puedo conseguir Y bueno Y bueno Esto es el dragón de escarcha Y el perro de santa Eso me Perro de santa Antes no se llamaba así Bueno se llamaba así Pero en inglés Ahí está mi dolor otra vez Bueno A ver En teoría En teoría Me voy a estar reventando Cohetes A esta hora ¿Cómo es posible? En teoría chicos En teoría Ya debería estar Vamos a ver Si es que Ya podemos reclamarlo Y si mi cuenta es secundaria Me va a dar el renito ¿Cuántos de ustedes están haciendo Ese truco de utilizar otra cuenta Para poder conseguir su reno? Para tener doble reno Doble y triple reno Aparte las cuentas se crean muy fáciles A ver Venimos para aquí Ahí está Señor por favor Mira yo soy un reno A ver Señor Aigus Reclama tu reno A ver Ahí está Me voy a detrar a mí mismo Vale Aceptamos Aceptamos Y Me paso El reno que tengo Oh mira Aló ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué tengo aquí? ¿Tengo esto? Tengo esto Tengo esto Tengo cosas Y yo Ni cuenta me he dado ¿Cuántos huevos? Bueno vamos a quitar los huevos mejor Bueno los huevos lejos Tengo huevos de granja ¿Cuántos huevos de granja tengo en esta cuenta? ¡Hala! Vete a los cuentos chicos Pero Tengo cantidad de huevos de granja Que ahí está Ahí se fue todo mi dinero Los pasé en esta cuenta Bueno Aceptamos Y acá aceptamos Tengo otro bad dragon A ver Voy a ver mi cuenta Tengo Cuatro ¿Cuántos tengo? Cuatro Ocho Nueve Diez Once Doce Doce huevos de granja Tengo ¡Hala! Bueno voy a desconectar la cuenta ya una vez En la otra cuenta Secundaria Chicos Tengo doce huevos de granja Una barbaridad ¿Por qué tengo tantos huevos de granja ahí? No me acuerdo lo que estaba haciendo Pero bueno Ahora Ven chicos que si se puede Ya me desconecté Ahora Aigus Falso por favor Desconéctate Ahí está Ya se fue A ver Ya que tenemos esto chicos Como pueden ver Os miren un Robin ¿Quién pide un Robin? No me vi No me fijé Bueno gracias por el Robin Tengo ya los renos ¿Vale? ¿Dónde está Rodolfo? Ahí está Rodolfo el reno Rodolfo salvaje Este es el que El que voy a utilizar ¿Vale? El Rodolfo salvaje Y bueno Está todo Miren la mascota Miren la mascota chicos ¿Cuántos Tienen su Rodolfo Su mascota Así como mi Que han hecho Todo este truco De ir Y cambiarse De server O algo por el estilo Para que puedan tener Sus mascotas Vale Yo tengo Como dije Tengo mi Rodolfo salvaje Que está muy bonito chicos Y ustedes también pueden tener así Si aquellos que no saben Solamente quieren su otra cuenta Vengan para aquí Y reclamen su Pueden reclamar Su regalo De este día Que es una mascota Un Rodolfo Que es raro Ultra raro creo Es reno Recién nacido raro Es un reno raro Pero el neón No sé cómo será Así que ustedes pueden hacer Multicuentas Y poder hacerlo neón Creo que muchos Van a estar haciendo Ese Ese truquito Y un saludo A las niñas guapas Que están aquí ¿Vale? Hagan ese truquito Creo que Creo que todos lo conocen ¿Vale? Y díganme ¿Qué piensan Que es lo que está Atrás del Del drineo? La verdad que está muy guapo ¿Qué piensan que es chicos? Yo por el momento Me voy despidiendo chicos Porque la verdad Ya es hora de despedirme Espero que les haya gustado No olviden compartir Y suscríbanse A aquellos que no están suscritos Chicos Porque es importante Que se suscriban Y compartan Y activen la campanita Porque hay que ser más En el canal Más pone salvaje Ya nos vamos Para los 139 Mira ahí está la niña Con Ahí está la niña Con el reno blanco Este Pero entre sí chicos Yo Entre el reno blanco Y este reno Yo prefiero este reno Que está aquí ¿Por qué? Porque este más Se parece a los renos reales Y bueno Aunque también en la Antártida Creo que hay este tipo De renos blanquitos No estoy seguro Bueno Gracias Aibus Gracias por qué No sé Bueno Joanet De nada Joanet Pero no sé de qué Me despido chicos Uy Pero puedo Voy a abrir una galletita Voy a abrir una galletita más Tengo para abrir Un regalito más A ver qué me toca Vamos a ver Que me toca Con un regalito más chicos A ver El regalo Para terminar el video Acá está A ver Con este regalito Terminamos el video chicos No me dejan su like No me dejan compartir Recuerden cuando estás siendo directo Para Año Nuevo Esperando el Año Nuevo Y va a estar muy bonito Y espero verlos a todos Abre un regalo Abre un regalo Acá voy a abrir un regalo Con justo con ustedes niñas Acá está Miren Deseenme suerte A ver Deseenme Suerte Ahí está Que me deseen suerte A ver qué me toca Que digan suerte Suerte Digan suerte Buena suerte Gracias Gracias Ahí está Gracias a Junia Y a Ami Y a La niña que está aquí Bueno Amy Bueno En 3 2 1 Y me toca Una estrellita Pero chicos Yo me despido Con esta niña guapa Que está aquí Con Joanne también Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Chicos No olviden dejar su like Compartir Suscríbanse A aquello que no han suscritos Y espero que todos tengan sus renos Y puedan conseguir muchos renos De aquí en adelante Chicos Nos vemos Chau 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 Gracias.